Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos continuamos con el tema de las colaboraciones entre Epic y Samsung Y hoy en concreto vamos a ver las diferentes ofertas que tienen Porque hoy vamos a ver como conseguir la skin de Galaxia en Fortnite Battle Royale Bueno, básicamente esa sería una oferta pero también tendríamos otra que sería 15.000 pavos Y también la skin de Galaxia Todo esto lo vamos a comentar en este vídeo porque es que únicamente estas dos ofertas de momento Ojo al dato, de momento solo se pueden conseguir en estos países Hoy a día 12 de agosto estas ofertas únicamente se pueden conseguir en algunos países Que no os preocupéis que lo vamos a ver y vamos a ver que pasa con el resto de países Así que nada chicos, antes de comenzar, muy importante recordar que hay un sorteo activo en el canal de 1000 pavos Que acaba el lunes Entonces, si queréis participar lo único que tenéis que hacer es dar me gusta a este vídeo Comentar algo positivo Y acordaros, muy importante, de suscribiros al canal y activar la campanita Dicho todo esto, chicos, vamos a comenzar con el vídeo Entonces, vamos ahora con el tema de cómo se consigue esta skin Como ya sabéis, comentábamos en vídeos anteriores que comprando una serie de dispositivos Eran dos dispositivos diferentes Pues te podían dar esta skin Y luego aparte una oferta de 15.000 pavos La oferta de 15.000 pavos y la skin es básicamente al comprar el Samsung Galaxy Note 9 Que después lo comentaremos porque es que tiene su tela Entonces, ¿cómo se consigue esta skin ahora mismo? ¿Cómo se consigue el traje, la skin de Galaxia? Pues chicos, si nos vamos al foro de Android, nos aparece Puedes conseguirlo al jugar a Fortnite en un Samsung Galaxy Note 9 O en un Galaxy Tab S4 Son básicamente dos nuevos dispositivos que Samsung va a sacar Bueno, Samsung ya ha sacado ahora mismo en algunas partes del mundo Y es justamente en los que está esta oferta Porque ahora mismo estos dispositivos, por ejemplo, no han llegado todavía a España Y es justamente cuando empezarán estas ofertas en España O al menos supongo Entonces, aquí en este foro de Android se quedan tan anchos No te explican cómo conseguirla y demás Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que pone en el foro de Samsung Vale chicos, la oferta de los pavos y la skin de Galaxia se llama Oferta Eleva tu Juego de Samsung Entonces, estamos en las preguntas frecuentes Aquí nos aparece ¿Quién es elegible para participar en la oferta Eleva tu Juego de Samsung? Pues aquí nos pone cualquier residente de los Estados Unidos El Distrito de Colombia, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que justamente en estos países o en estas regiones Pues han salido ya estos dispositivos Y por eso está ahora mismo activa esta oferta De momento, como no han salido en otras partes del mundo Como por ejemplo en España estos dispositivos Pues no hay en sí una oferta Pero como ya hemos visto antes en la página de Epic Simplemente al jugar con cualquiera de estos dos dispositivos Pues en teoría los podríamos conseguir Entonces, ahora mismo día actual de cuando estamos grabando este vídeo Día 12 Hay dos posibles ofertas ahora mismo para conseguir esta skin Una que simplemente te viene la skin con el dispositivo Y otra que también puedes conseguir la skin Y 15.000 pavos para Fortnite La oferta de los 15.000 pavos y la skin Es al comprar el Samsung Galaxy Note 9 Que justamente ha salido en estas zonas Y por eso únicamente está disponible para estas zonas Simplemente os lo comento por si algunos de vosotros me estáis viendo Por ejemplo, de Puerto Rico Que yo creo que es lo más probable Antes de que me vayáis de los Estados Unidos Que yo creo que no me entenderán mucho Pues básicamente os lo comento Ahora después veremos cómo conseguirla Y qué va a pasar con el resto de países Entonces, hemos dicho que si por el Galaxy Note 9 Te dan los 15.000 pavos y la skin de Galaxia Justamente cuando entres al juego Pues también con la Galaxy Tab S4 Con ese nuevo tablet de Samsung Pues también te dan únicamente la skin de Galaxia Justamente si compras el Galaxy Note 9 Y quieres esa oferta Pues lo tienes que comprar entre el 10 y el 23 de agosto Lógicamente de este año Entonces, esta oferta en sí O los dos dispositivos Únicamente están disponibles en los países que hemos visto Entonces ahora, qué es lo que va a pasar con las personas Que no sean de estos países Como por ejemplo, es mi caso Que yo también quiero conseguir esta skin Pues simplemente tendremos que esperar un poquito Porque en los próximos días ya van a sacar estos dos dispositivos Y seguramente que Epic ya va a anunciar Las posibles nuevas ofertas que tengamos Que a lo mejor pueden ser las mismas que estamos viendo Y básicamente para las personas que seáis De este tipo de países En los que ya podéis conseguir estos dos dispositivos Vamos a ver cómo se consigue la skin Y estos pavos En el caso de que queráis comprar el Note 9 En el caso de la tablet de Samsung La Tab S4 de Samsung Pues es simplemente te metes al juego Y justamente en el apartado de la tienda de objetos O en el apartado justamente donde compras los pavos En la tienda normal Te va a aparecer esa skin que te cuesta 0,0€ Para que la puedas comprar gratis Entonces, cómo se consigue o cómo se canjea Las 15.000 monedas y obtienes la skin de Galaxy Aquí te aparece una guía Que vamos a ir viendo muy rápidamente Entonces, aquí aparece Luego de obtener la aprobación para el paquete de juego O haber comprado el paquete de 99 dólares Es decir, que cuando tú compras el Note 9 Te va a pedir que escojas alguna promoción Y te va a dar a elegir entre unos cascos Y este paquete de juego Pues tienes que escoger el paquete de juego Justamente para que te den esto Entonces, te van a mandar un correo En el que tú simplemente Te va a aparecer un pontón O te va a aparecer un enlace Que ponga Canjear mi paquete de juego Entonces, después simplemente tendrías que logrearte en tu cuenta Tendrías que tocar permitir Para que la tienda de Samsung Hacienda a tu cuenta de Epic Y te acredite las monedas Como pone aquí Y luego, simplemente te pone un aviso Que puede demorarse hasta 24 horas Las 15.000 monedas Luego después, aquí pone que podrías descargar el Fortnite El lanzador del juego Luego después lo descargas Y después, cuando ya tienes Fortnite instalado Ahora toca el tema de la skin ¿Cómo puedes canjear esta skin? ¿Cómo puedes conseguir la skin en el juego? Pues aquí, básicamente pone Para canjear tu skin de galaxia Asegúrate de haber ingresado en tu cuenta de Samsung Desde tu Galaxy Note 9 Y abrir el juego Y una vez estés dentro del juego Dirígete a la pestaña de tiendas Tu skin de galaxia estará disponible con una compra sin cargo Toca comprar Para completar el proceso de compra No se cobrará nada a tu cuenta Es decir, que como ya hemos dicho Va a costar 0,0€ Va a costar gratis Es una skin gratuita Que a ti te dan Al comprar el Galaxy Note 9 Y por el contrario Si tú compras la Tab S4 de Samsung Justamente te va a aparecer en la tienda Al igual de esta manera Pero no te va a mandar un correo de comprobación O canjear mi paquete del juego Porque es que básicamente No es en sí un paquete Sino es un ítem en el juego Que el juego detecta Que estás jugando con una Tab S4 de Samsung O con el Galaxy Note 9 Y entonces te va a poner la skin en la tienda Para que tú la puedas conseguir gratis Y también comentaros chicos Que ahora mismo hay un problema Con la skin de galaxia Y en teoría Nadie la puede conseguir Y esto es debido A que la gente Se compraba la nueva Tab S4 de Samsung Justamente en estos países Que ya ha salido a la venta Y lo que pasaba Es que el soporte de Samsung Les comentaba que la skin Estaba en la tienda Y esa skin todavía no aparecía Entonces no es visible Esta skin para los jugadores Justamente para poderla canjear O comprar gratis Entre comillas Ya lo sabéis Lo que acabamos de ver Que no te costaba nada la skin Y básicamente Esta skin saldrá en unos días Para que la gente Que ha comprado estos dispositivos Pues la pueda canjear Entonces chicos Como ya habréis podido ver Es que en la página oficial de Epic Es que nos pone muy poquita información Y justamente ayer Me tiré muchísima parte De mi tiempo del día No os exagero A lo mejor como 4 horas O así Intentando contactar Con el soporte de Samsung Intentando contactar con personas A ver si sabían algo Sobre esta skin De galaxia Y la verdad que Pues eso Eso es lo que hemos podido Encontrar Que esta skin de momento Solamente se puede conseguir En los países En los que ya han salido Justamente los dispositivos Porque como vas A poder entrar en una promoción O como vas a conseguir Esta promoción Si todavía en tu país No tienes estos dispositivos Entonces Ahora mismo chicos Yo no puedo conseguir la skin La gente de México Por ejemplo Tampoco puede conseguir la skin Pero lo que digo chicos Tenemos que esperarnos Un poquito A que saquen esta oferta O esta promoción En los próximos días Supongo que la sacarán En los próximos días Y pues eso Habrá algún aviso oficial De Fortnite o de Epic Que imagino Porque es que No creo que esta oferta Únicamente se pueda canjear En estos países Vamos Sería lo más raro Porque es que Únicamente en estos países Es donde han salido Estos dispositivos Y como en los demás países No han salido Los dispositivos de la oferta Pues por eso Lógicamente No lo han anunciado En España O en México O por ejemplo En Argentina Así que nada chicos Estas son las cosas Que sabemos de momento Sobre esta skin de galaxia Ya digo que Ayer me tiré muchísimo tiempo Buscando información Contactando incluso Con el soporte De Estados Unidos De Samsung O sea Una locura Para intentar Traeros este vídeo Con la mejor Información posible Que se sabe actualmente Y chicos También os digo que Si sale algo de información Sobre esta skin de galaxia En los próximos días Como nuevas ofertas De esta skin de galaxia Nuevas ofertas De los 15.000 pavos Y la skin de galaxia Al comprar el Note 9 Si sale algo de este estilo Pues os lo voy a comentar Si vosotros queréis Os voy a traer un nuevo vídeo Sobre este estilo Si vosotros queréis Y apoyáis este vídeo Y nada chicos Sobre el tema del sorteo Recordad que El ganador se escoge Mañana Y se dará el martes Si el martes justamente Me ocurre algo O no hay vídeo En el canal Pues simplemente Lo pondré por Twitter Que me tenéis que seguir Por Twitter Para enteraros De ese tipo de cosas De cuando hay vídeo De estos temas De como los ganadores De los sorteos Y todo este tema Así que nada chicos Simplemente pasaros Por este vídeo Que os está apareciendo En pantalla Si queréis ver más vídeos De mi canal Y nada chicos Simplemente era eso Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós